Soy Cristian Mori, gerente de e-commerce y marketplace de Diners Club, y hoy día vamos a tocar un tema también bastante importante, que será los riesgos que enfrenta un vendedor online en el comercio electrónico. Por eso le quiero dar pie a mis invitados el día de hoy que nos van a acompañar. Diego Castillo, Business Development Manager de ClearSale. Nos acompaña también Sergio Soto, con su cargo de Solution Engineer Latam de Count. Juan Oliva, gerente general de Silcom, y Gonzalo Sánchez, Senior Business Development Manager Latam de Nubey. Cuando hablamos de fraudes, ¿cuáles son las terminologías más frecuentes que se utilizan en el comercio electrónico? Yo tengo algunas acá que he anotado, por ejemplo, como contracargo, fraude amigable, falsos positivos, farming, phishing, no sé, ustedes, los especialistas, ¿qué opinan? A ver, en mi caso me ha tocado conversar con representantes o líderes de los canales digitales de muchos comercios, y todavía no está muy instalada esta percepción del falso positivo. No estamos todavía en el estadio de la prevención de fraude, ¿no? Lo cual está bien, pero lo que pasa es que cuando pones las vallas muy altas, ¿no? Sí, no tienes fraude, pero también dejas de vender, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, la mejor manera de no tener fraude en línea es no vender. Entonces, cuando lo pones muy estricto, ocurren estos falsos positivos que muy pocos comercios los tienen cuantificados, o no saben cómo medirlos, ¿no? Un poco es la experiencia que yo he tenido, pero abro ahí la discusión a mis compañeros. Sí, a ver, a ver, yo quiero complementar un poco lo que dice Sergio, y yo hablo un poquito porque yo tengo mucha relación con los clientes, ¿ya? Más que todo el cliente de B2B. Entonces, yo creo que partiría primero en el sentido de que el cliente o el comercio como tal, sepa que dentro del e-commerce que ellos están trabajando, por detrás existe una pasarela de pagos. Porque me ha pasado muchas veces, y de repente ahí mis colegas me pueden complementar, pero muchas de las personas dicen, o de las empresas como tal, dicen, ¿y por qué yo tengo un contracargo? ¿Y por qué me vas a cobrar ese contracargo? Si al final, no sé, mi producto yo lo estoy vendiendo, nadie me ha explicado que es un contracargo, ¿me dejo entender? Entonces, de hecho, el cliente va directamente, o sea, el usuario que hizo la compra va directamente sobre ese retail que ha comprado, y le dice, oye, ¿cuál es el problema, no? Entonces, es muy importante dejar súper claro al cliente, que sepa bien la ecuación. O sea, desde que él compra el producto, acá se entrega el producto, y que por detrás hay una pasarela de pagos, o un procesador por detrás trabajando por ellos. Entonces, eso para mí es fundamental. Que el cliente sepa que cualquier fraude o cualquier contracargo siempre va a ser asumido por el comercio. Ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y educar más que todo al usuario. Así es, así es. Y eso que dices, Gonzalo, es bien, bien importante. Y creo que los comercios y los vendedores online deben tener muy en cuenta la alineación que deben tener con todos los actores que hacen parte de su e-commerce. Tanto la pasarela de pagos, como la plataforma de e-commerce, como los bancos. Y entender muy bien por qué, si bien estos fraudes que normalmente se ven y los que nombras, van a venir evolucionando y siempre van a venir cambiando. Hoy tenemos el fraude amigo, que ahora con el mundial en las apuestas se incrementa bastante porque es una industria de las apuestas tan caliente que si pierdes, tú llamas al banco y dices, oye, yo no hice esa transacción. Y va a afectar no solo el sistema de pagos, sino también va a afectar tu marca y tu e-commerce. Entonces, creo que lo más importante es que el comercio como tal sepa cómo está la información, en dónde consultarla y en dónde tiene dentro de todo su flow, la parte de fraude, la parte de pagos, la parte del procesador, para poder entender la información. Creo que lo principal es que el comercio se base en la mayor cantidad de información que pueda tener para saber cómo están sus KPIs. A ver, lo que yo puedo aportar es lo siguiente. Nosotros somos una empresa que hacemos pentesting y análisis de vulnerabilidades. Estamos directamente relacionados con la parte de ingeniería. No estamos relacionados con temas de, digamos, de taxes y procedimientos de cada cliente. Nosotros nos dedicamos básicamente a buscar fallos en los sistemas. Entonces, lo que en ese sentido, digamos, se podría aportar de cara al cliente es un poco que los clientes tengan, digamos, claro que también los riesgos que ellos corren. En el Perú es muy usual el tema de que pregúntale a un usuario si su sistema operativo es licenciado, si tiene un antivirus, si tiene, digamos, y por lo menos que tenga un antivirus licenciado. Entonces, si bien es cierto, las empresas, y de eso nosotros tenemos fe, se preocupan mucho en temas de que están protegidos en ese sentido, pero la falta de educación de cara al usuario es grave, sobre todo en el Perú. Entonces, pasa por ahí. Yo, digamos, que lo enfocaría, digamos, de esa manera. Sí, creo que ahí hay muchos insights los que nos acaban de decir, ¿no? Porque yo creo que me quedo con el tema de educar, ¿no? Hay que educar al comercio, ¿no? Y muchas veces de repente nosotros que estamos metidos en el mundo de medio de pago o en la parte de comercio electrónico, sabemos lo que es una pasarela, ¿no? O entendemos lo que es una pasarela, ¿no? Pero los comercios que han venido del mundo offline, ya han pasado al online, desacostados, ¿no? Porque anteriormente reciban, de repente recibían medios de pago a través de un terminal, POS, que era algo común. Y existían, no sé, acá en el Perú, hablando también del Perú, había dos procesadoras, o una o la otra. Es decir, en el comercio electrónico es mucho más complejo porque hay varias pasarelas de pago, ¿no? Y hay que entender que el comercio se está abriendo a un nuevo mundo que hay que llevarlo de la mano, ¿no? Y yo creo que ahí nos toca de repente a todos nosotros crear un ABC del comercio electrónico, ¿no? Para hacerles entender a ellos qué es una pasarela y qué herramientas te puede dar una pasarela para evitar todo este tipo de fraudes, ¿no? Y justamente ahí quería entrar a la pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas son las que tienen las pasarelas actualmente o que ustedes conocen que pueden ayudar a mitigar el fraude, ¿no? De cara al comercio, ¿no? Y bien lo que comenta Cristian, o sea, al final yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Es un trabajo de las pasarelas de pago, es un trabajo de los procesadores, es un trabajo hasta mismo gobierno como tal, que sea como dices, el ABC, ¿no? Que entiendan qué es un procesador, qué es una pasarela y que al final las pasarelas actúan como un facilitador de pago. Entonces eso es muy importante y al final, y un poco para que sepan, cada pasarela de pago, de hecho, tiene motores antifraude por detrás. Entonces lo que tratan hacer las pasarelas de pago no es, o sea, es tratar de minimizar los ataques de fraude, más no dejar en cero el fraude, porque eso no existe. Entonces, qué importante es que al contratar ustedes un servicio y vean qué pasarela esté por detrás, aparte de los certificados PCI nivel 1 que tengan que tener la pasarela. Ese es, es ver qué motores antifraude tienen por detrás o herramientas utilizan. Puede ser un motor in-house o pueden trabajar también las mismas pasarelas por diferentes partners por detrás. Al final lo que hace la pasarela de pagos se enfoca en dos KPIs muy importantes, tasa de conversión e índice de fraude. Mientras mayor tasa de conversión, menos índice de fraude, yo creo que tu negocio puede ir súper bien. Entonces, eso es muy importante. Y al final, estas herramientas de fraude actúan porque se habla mucho del tema de Machine Learning, Inteligente y Artificial, que en verdad al principio es, mientras más información se tenga de la transacción, mejor se va a comportar el motor antifraude. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y nada, yo creo que cada pasarela maneja su motor antifraude y dependiendo de eso van a poder mirar estos dos KPIs muy importantes. Y ese punto que nombra Gonzalo es bastante, bastante importante porque hoy en día el e-commerce cada vez está más fragmentado, tenemos más verticales, tenemos bienes de más corto ticket que antes. No pensábamos que íbamos a comprar por internet. Y yo creo que es importante entender qué herramientas necesita mi e-commerce porque un e-commerce de una aerolínea claramente no va a necesitar exactamente lo mismo que una tienda de mascotas o una tienda de libros porque de entrada el riesgo es diferente y llegar a fragmentar los procesos puede hacer a que sea muchísimo más potente, muchísimo más escalable y sobre todo muchísimo más eficiente en términos de costos. La pasarela, la plataforma de e-commerce, un motor antifraude, lo que puede llegar a hacer que tenga un mejor performance. Hoy en día hay tecnologías, muchas, la tecnología que nosotros recomendamos son los modelos de machine learning y de inteligencia artificial, pero con el objetivo de entender cómo se comporta el cliente de mi propio comercio. Porque al final el comportamiento del cliente de una aerolínea no es el mismo comportamiento de una tienda de mascotas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, un modelo de árboles de decisión y regresión logística que busca que el modelo sea muchísimo más predictivo y preventivo que reactivo. Porque ya cuando el gasto está causado y el contracargo está causado, pues obviamente afecta todo el ecosistema. Y no solo el ecosistema, sino la confianza del cliente en el e-commerce. Entonces creo que tener herramientas de modelos con modelos predictivos hace que sea muchísimo más eficiente. Yo ahí quisiera aportar con un concepto para la reflexión y con lo que nos encontramos mucho en muchos clientes de la TAM, en Perú y todos los países de la región. Ocurre que antes de pandemia, digamos, la adopción de las tiendas en línea todavía, digamos, estaba a un ritmo orgánico, pero tampoco tan explosivo como lo estamos experimentando hoy. Ello hacía sentido, ello le daba todo el sentido a que la pasarela, además de que ocupe el rol de procesador de pagos, que es el rol de una pasarela, procesar los pagos con el procesador, ¿no? Lógico. Meter allí el componente antifraude y darte todo como parte de la transacción. Porque le tiene que facilitar la vida a los comercios, ¿cierto? Entonces está la parte de procesamiento y está la capa de fraude, todo como una sola transacción. Facilita, te facilito la vida a comercio. Check. Bien. Pero después de pandemia y el boom del e-commerce que se ha triplicado y acá a 2025 apuntamos a que sea 10 veces más grande, empiezan a surgir los grandes merchants, ¿no? Los que hacen 300 mil transacciones al mes, 400 mil transacciones al mes, hasta los de 200 mil transacciones al mes. A estos actores, el motor genérico que está en este intermediario de pagos, en muchos casos no les es suficiente. Porque no está, digamos, personalizado al tipo de cliente que está buscando transaccionar en el canal. Entonces, con estos clientes lo que nosotros buscamos es, oye, hazte cargo tú mismo de tus reglas. Absorbe la función de gestión de fraude y conocimiento de tu cliente. Aplica los modelos machine learning del motor de reglas personalizados a tu perfil de cliente. De manera que tú, cuando un cliente hace clic en checkout, después de haber añadido los productos al carrito, ¿no? Todos los cheques disponibles, llenan los datos de formulario, clic. Tú llamas a la pasarela. Perdón. Tú llamas a tu motor. Recibes la respuesta y solamente los aprobados los mandas a procesar, ¿no? No tiene sentido que mandes los rechazados porque ya los filtraste tú. ¿Qué resuelves con eso? El problema del falso positivo. De pronto ves que los indicadores de ventas empiezan a disparar. Porque todos los falsos positivos que tenías, que eran mal calificados como fraude, sino que eran amigables, pero que son disputables, se convierten en venta. Y eso es automático, ¿no? Entonces, pero hay todavía esa costumbre instalada en los grandes merchants de que el antifraude está dentro del intermediario cuando puede comenzarse a ver en forma diferente. Hace sentido ir con el antifraude dentro del intermediario cuando es un merchant que todavía tiene volúmenes, digamos, medios, y que le conviene tener todo dentro de la misma transacción y necesita que le faciliten la vida. Pero los grandes necesitan verlo en forma distinta. Y Cristian, no solo para complementar lo que dice Sergio y ahondar un poco en la idea que estabas comentando, yo creo que al final, y eso es un poco lo que yo que trabajo en UBI y veo operaciones en toda Latinoamérica, los clientes lo que valoran mucho es el tema más que todo consultivo. Me dejo entender que eso es muy importante. Porque al final, todos los comercios dicen, ah, ya, la pasarela me ofrece el servicio, tengo esto que es genérico, y ahí veo cómo se comporta. No, no, no. Acá, para comercios muy grandes, muy estratégicos, es importante que el mismo que los comerciales que estén trabajando en la pasarela se vuelvan consultivos, entiendan el negocio. Porque al final, este comercial que entiende el negocio, lo traslada a su equipo, porque nosotros tenemos equipo de riesgos, y ve la mejor forma de ofrecerle ciertas reglas de seguridad, cierto motor antifraude de seguridad, porque posiblemente hay giros que son giros de alto riesgo, por el caso de gambling, por el caso de cripto, que obviamente tienes que tener reglas específicas para esos negocios como tal, porque el usuario se comporta distinto que a un vertical de aerolíneas, billeteras digitales o marketplace. Entonces, para mí es fundamental, y eso nos inculcan mucho también en Nubey, entender el negocio y que vea el cliente, que estás de la mano con él apoyándolo, porque en verdad el negocio es un gana-gana, es para ustedes y para nosotros. Entonces, eso es muy importante. A ver, lo que yo podría, digamos, indicar es lo siguiente. Nosotros hablamos también pasarelas de pago y un montón de cosas que inventan. Nada va, digamos, cambiar el asunto de que detrás de esas pasarelas todavía sigan habiendo ingenieros, desarrolladores, y siempre el factor de error humano va a existir. Bueno, digamos que, si bien es cierto, yo, digamos, respeto la posición de mis compañeros, pero yo diría que porque ellos están más en la parte de gestión, entendería. Nosotros, como les decía, estamos más en la parte de ingeniería y es, sin entrar en tecnicismos, es que existen una serie de, digamos, metodologías que existen para verificar PCI-DSS, IPA, y un montón de cosas más, pero siempre tienen que, siempre se tiene que tener en cuenta el tema del error del factor humano, ¿de acuerdo? Que todas esas pasarelas de pago que por regulación tienen que ser consideradas, que tienen que ser evaluadas por un tercero, que cada vez que cambian de tecnología, cada vez que insertan una nueva tecnología, tienen que ser evaluadas. ¿Ok? Es confiar en, digamos, en un producto, en una máscara, digamos, que evidentemente automatiza y genera mucha confiabilidad en un sentido, no lo es todo. ¿Ok? Y basta un error mínimo de un ingeniero que no, que hardcodeó, digamos, un, un, digamos, una credencial y toda la tecnología detrás, digamos, que ya no sirvió. ¿Ok? Entonces, porque nosotros, porque lo hemos visto, digamos, o sea, lo vemos, no día a día, pero sí lo vemos de vez en cuando. ¿Ok? Entonces, yo diría eso, ¿no? O sea, es decir, confiar en, en tecnologías, digamos, como Machine Learning y, y todo muy bien, excelente. Pero, eh, como hace un, también decía, digamos, un compañero, tener elementos que estén fiscalizando, monitoreando, como lo tienen los bancos, este, transacciones, y que en un momento dado que se vea una transacción fraudulenta y que alguien, y que se active un procedimiento, eso es vital. ¿De acuerdo? O sea, eso es un poco lo que yo podría añadir. Sí, pero una, ahí quiero complementar lo que dice Juan, o, 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 responderle un poco. Al final, sí, yo, yo, yo creo que el error es humano, ¿no? Y cualquiera lo puede cometer. Pero, yo creo que, desde el punto de vista, y dependiendo de cómo, cómo trabajan las pasarelas de pago, de hecho, las pasarelas de pago a nivel de integración, porque le entro más a nivel de integración, porque puede haber un código mal escrito, siempre hay, cuando el cliente ya empieza la integración con una pasarela de pagos, hay una parte donde el cliente hace pruebas, que es en el ambiente CUA, ¿no es cierto? Hace todas las pruebas, y después hay una etapa donde el cliente, nosotros, como pasarela de pago, certificamos que la integración esté ok. Certificamos que pasen las transacciones, que esté todo ok. Entonces, sí hay un tiempo, un espacio donde verificamos todo eso, y vemos que el cliente al final salga tranquilo, seguro, con las credenciales correctas, a producción sin ningún inconveniente. Y con respecto al tema de la certificación, PCI, lo comentó, cada año se renueve esa certificación. Entonces, eso sí, sí, sí para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? No, yo creo que acá justo las respuestas que acaba de dar el panel es súper importante, y resumo un poco, ¿no? Es decir, acá el afectado puede ser el comercio, porque por ahí va el contracargo, y la experiencia del usuario y del cliente, porque el cliente ya no va a querer comprar en el comercio electrónico, ¿no? Es decir, la pérdida va por ambos lados, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que hay que entender, y creo que ahí nos toca un poco, como lo que decía Gonzalo, y parte del panel, ¿no? el acompañamiento, el acompañamiento es clave, es decir, claro, el acompañamiento al comercio es súper importante en la postventa, para poder ayudarlo a crecer, porque me imagino que hay comercios de nivel alto de transacciones que de repente tienen hasta un equipo antifraude propio, tienen un equipo de operaciones propio que pueden ayudar a darle mayor solidez a las transacciones, pero hay comercios realmente pequeños que solamente son dos, tres personas, y esas son de repente las que más necesitan el acompañamiento a la hora que van a comenzar a vender en el comercio electrónico, ¿no? ¿Y cómo está el nivel de fraude en la región y cómo está el Perú sobre los demás países? No sé si ahí tienen esa información o ese dato. Pues, mira, te digo que nosotros hemos visto algunos indicadores que genera Visa en sus análisis, y si bien la región está controlado el fraude de cierta manera tienen unos indicadores en la región, tenemos unos indicadores de fraude entre un 1 y 1.2%, que si lo vemos desde el punto de vista un 1% del total de las ventas está controlado, pero hay que tener en cuenta dos cosas del fraude bien importantes, ¿no? El fraude es una, pero tener el fraude controlado no debe generar una consecuencia que sea rechazar transacciones, porque hay comercios que tienen 0,3% de fraude, que es muy poco, pero están dejando de vender y están rechazando un 40, un 30% de las transacciones y, pues, obviamente está dejando de vender. Entonces, en Latinoamérica están las tasas estables, pero se puede mejorar bastante. Nosotros tenemos datos en general de los comercios de un 1%, 1.2%, pero niveles de fraude, de rechazo del 35%, del 40%, y lo que debería tener idealmente un comercio, independientemente de la vertical, hay verticales más riesgosas que otras, pero deberían ser niveles de fraude por debajo del 0.5% y niveles de aprobación por encima del 85%, y ya verticales mucho menos riesgosas por encima del 95%. Hacia allá debería ir el mercado. A ver, yo un poco complemento lo que dice Diego, y yo que veo un poco el mercado en Latinoamérica, y si comparamos por países, incluyendo México y Brasil, yo sé que México y Brasil son unos monstruitos super grandes, pero les soy sincero, uno de los países que vemos que se está incrementando mucho el fraude, uno es México. segundo, Colombia, y tercero, Perú. De hecho, Perú es considerado también, les digo, porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo constantemente, es uno de los países que hay mucho riesgo, mucho riesgo de fraude, ¿ya? Comparado, a pesar de que el nivel de bancarización se ha incrementado un poco más, ya no estamos siendo más efectivo, pero si lo hacemos una comparación con Chile, donde aproximadamente creo que el 85% de las poblaciones bancarizadas, el índice de fraude es muy bajo. Entonces, eso es para un poco algunas cifras, unos datos que tengo para que lo tengan en cuenta. ¿Qué le dirían a los empresarios que comienzan a vender por internet? ¿Qué consejos le podrían dar para el tema de fraudes? Bueno, lo primero que yo recomendaría es invertir en tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología, a ver, cuando uno está en e-commerce tiene que mantener en claro que existen tres fuerzas que debe mantener en balance, ¿no? Tienes que prevenir el fraude, tienes que hacer plata y tienes que proveer algo que muy pocos piensan, que es una buena experiencia cliente. Si tú te vas hacia el extremo de prevenir fraude, vas a sacrificar venta y matar la experiencia cliente, que eso también te hace sacrificar venta. Si te vas al extremo de abrir tus canales y vender, te van a comer con fraude. Entonces, ¿cómo hacer para mantener prevención con hacer dinero, con brindar una buena experiencia al cliente? Tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Los motores que existimos actualmente y que proveemos machine learnings avanzados, en línea, para en tiempo real poderles decir si hay fraude o no en una transacción que está sucediendo en ese momento en el sitio web. Pensar en que el antifraude no solamente está restringido al evento de la compra. No tienes que esperar al botón de checkout para recién hacer el assessment de fraude y ver si hay algo malo con esa transacción. Lo puedes hacer desde el momento en que la persona añade productos al carrito. Hay patrones. Oye, en este país se está comprando productos de belleza entre las 2 y las 4 de la tarde por 5 unidades por un máximo de 100 soles. Esto es fraude en este país, en este país, en este país y está sucediendo en Perú en este momento. ¿Es fraude? Sí, es fraude. Y no necesité llegar a checkout. Esas señales las obtuvimos del hecho de añadir productos al carrito o en el login o en la creación de cuenta. Tu e-commerce es un ecosistema con muchos procesos y todos son pasibles de intercambiar información con el consumidor para saber si hay fraude antes de llegar a la compra. Entonces, hay que ver el fraude un poquito más, con más seriedad y usar tecnología, abrirnos al uso de tecnologías disponibles. Es el consejo que yo podría dar. Algo bien importante y en línea con lo que dice Sergio, lo importante es que el comercio electrónico se va a seguir moviendo, va a seguir creciendo y por eso estos espacios donde todos estamos educando para que cada vez el canal se siga fortaleciendo y siga siendo un canal relevante dentro de los comercios en general. Yo creo que el primer consejo que nosotros desde ClearSel le podemos dar al usuario es que no tenga miedo de vender en e-commerce. Lo que hay que tener en cuenta es usar herramientas y tecnología escalable, herramienta que se acomode a su negocio. Hoy en día hay herramientas como nosotros que tenemos una garantía 100% para los contracargos, pero sobre todo que todo el tema de fraude y todo el tema de conocimiento del cliente también hay que tener un poco de paciencia y también se toma un tiempo que es corto, pero tenemos que ser pacientes para conocer bastante bien a nuestros clientes y que a mediano o largo plazo el negocio sea exitoso como todos los negocios. Sabemos que va a llegar algún día a un punto de equilibrio y por eso es importante invertir en tecnología desde el principio, pero con la seguridad de que la plata no se va a ir a los defraudadores porque lastimosamente es un negocio muy lucrativo y es un negocio que difícilmente se va a acabar. Me quedo con dos conclusiones que creo que todos los del panel el día de hoy van a cerrar. Hay que buscar un equilibrio como decía Sergio, como decía Gonzalo, hay que buscar un equilibrio entre la venta y el fraude. Yo creo que eso es súper importante entenderlo, que hay que llegar a apostar por tecnología. Así como invertimos en marketing digital, en pauta, en promociones, también hay que invertir en tecnología antifraude, que eso son creo que el insight súper importante que los comercios tienen que darse, que es una inversión, es una inversión que se va a ver rentabilizada en el negocio en el día a día.